Amigos, qué gusto saludarles, soy Easy Spansai, Easy Deportes, llevándoles información de última hora. Recientemente, el conjunto de comunicaciones, por medio de sus redes sociales, ha confirmado la contratación del guatemalteco Eric Rivera. Tiene 23 años de edad, mide 1.83 metros, su posición es delantero, recientemente ha sido el goleador con Deportivo Xuchitepeque, esto en la primera división. Así que ya comunicaciones de manera oficial, llega Eric Rivera, jugador que ha sido parte de Xuchitepeque, que seguramente viene a sumar más experiencia con el conjunto capitalino, para así ser parte importante de ellos para los próximos años. Sabiendo que, pues lógicamente tiene que ganarse un puesto, a pesar de que es el goleador de Xuchitepeque, ahora llega a un nuevo equipo y tendrá que demostrarlo de que está hecho. Estas fueron sus declaraciones, con nuestro colega Luis García. Eric, pues qué bueno, ¿verdad? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va caminando todo a tu alrededor? Yo creo que la verdad que agradecer con Dios, pues por el momento todo bien, espero poder volver rápido a poder tener que llegue el fútbol y hacer las cosas de la mejor manera. Me he venido preparando día a día para conocer la oportunidad, aprovecharla y hacer las cosas bien. Claro, con Xuchitepeque salieron las cosas de una buena manera, ¿verdad? Sí, como te digo, todo fue gracias a Dios el trabajo que venía haciendo. Este torneo, lastimosamente, no se terminó como queríamos, pero sabemos que vamos a regresar más fuertes, vamos a hacer las cosas bien y esperemos que todo salga de la mejor manera. ¿Cuántos goles al final complementaste? Trece goles. Trece goles, excelente. Una muy buena cantidad, estando en primera edición, ¿eh? Sí, exacto. Gracias a Dios, como te digo, pues las cosas se me dieron de la mejor manera, esperemos hacer las cosas bien y esperar a agotar más goles el próximo momento. Claro, y expandir siempre tus horizontes, ahora que eres selección nacional también, ¿eh? Sí, no, claro, creo que uno como provincia, ese es el sueño más adelante de ver que estar a Guatemala, esperemos que se me dé la oportunidad de llegar, aprovecharla y mantenerme ahí. Son así las cosas, creo que el público también te quiere mucho. Sí, la verdad que les agradezco siempre por tomarme en cuenta, por estar siempre en constante apoyo hacia mi persona, les agradezco bastante que eso es fundamental para cada una de las personas y esperemos hacer las cosas siempre bien. ¿Qué les dices a la gente que está involucrada en la gran final, Zacapa, Coatepeque? Creo que la luchen, que jueguen de la mejor manera, que creo que cada uno de los jugadores de diferentes equipos siempre quiere estar ahí, están jugando a las distancias más bonitas de primera división, creo que tienen esa oportunidad de poder dar esa alegría a esos pueblos y esperemos que ganen mejor. Atención, vamos a compartir con ustedes uno de los goles del nuevo integrante de comunicaciones, Erick Rivera, 23 años de edad, una altura bastante buena, 1.83 con 23 años de edad, se da la media vuelta para adentro, golazo, golazo de Erick Rivera, la media vuelta de Zurda, tac, para adentro, nada que hacer para el guardameta de Sololá y el festejo eufórico por parte de Rivera. Otra vez, el lanzamiento para nada, pero absolutamente nada que hacer para el guardameta de Zurda, para adentro, golazo de Erick Rivera, otra vez esta jugada, así, para adentro, golazo. Uno de los goles que le había marcado a Deportivo Sololá, con la Zurda mágica, simplemente el guardameta, vuela, vuela, pero el balón está para adentro y es uno de los goles de Erick Rivera, el nuevo integrante de comunicaciones. ¡Gracias!